¿Patricia celebrando con tu amiga y con tu hija el juicio? Bueno, estamos todos bien, eso es lo que estamos celebrando, estamos todos bien y sanos, gracias a Dios. Mis hijos están bien y yo también y yo también. Pero a pesar de estar bien me imagino que hoy un poco más contenta que estos días de atrás, ¿verdad? Bueno, estoy bien, gracias, gracias Teresa. ¿Y los nervios? ¿Has podido hablar con Juan Antonio durante el juicio o no habéis mediado palabras? No, de eso no voy a hablar ni ahora ni. Hablamos, guapa. Yo nunca voy andando y no correr la fila. Ahora descansa la celulidad delante.